La cirugía de la obesidad mórbida Ahora nos vamos a hablar de la cirugía de la obesidad mórbida. ¿Sabe qué? Se ha convertido de alguna manera en una cirugía para poder solucionar algunos problemas de diabetes. ¿Pero cómo nace esto, Dr. Calil? La cirugía metabólica, la cirugía para la diabetes, nace desde la observación de que aquellos pacientes que tenían una diabetes ligada a su exceso de peso y que se los operaba porque eran obesos, era una cosa muy llamativa. Tomaban todo tipo de medicamentos para la diabetes, se operaban inmediatamente, estoy hablando de un efecto inmediato, si tomaban cinco medicamentos para la diabetes, se les suspendía la medicación y vos veías que los niveles de glucosa y de insulina seguían bien. Esta observación se motivó a un estudio muy grande hasta que se llega a la conclusión de que hay cirugías que permiten resolver definitivamente la diabetes tipo 2. Bueno, pero yo tengo diabetes tipo 2 y no soy gordito, y entonces... Claro, ahí está. Ahí está el problema. Los que tenían indicación por su índice de masa corporal para una cirugía bariátrica se beneficiaban porque se curaba su diabetes. Y los que no llegaban, ¿qué pasa? No me dejen afuera. Claro, como es el medio que siempre nos cuenta de que a veces cuando recupera el pelo cambia de color y vuelve más o menos al tono que tenía. Dice, eso no se lo cobro, se lo regalo. Entonces el tema de... Yo lo opero de la cirugía para que baje de peso y si se les pasa la diabetes, se lo regalo. Claro, es como que venía de regalo. Claro. Entonces se vio que hay un grupo de pacientes, se toma como referencia el índice de masa corporal con un índice entre 30 y 35. O sea, es que la cirugía bariátrica está indicada a partir de 35 si hay comorbilidades. Bueno, ese grupo, que todavía es un grupo limitado, se ha estudiado y se ha debatido en centros muy importantes donde ha habido diabetólogos, cirujanos y equipos multidisciplinarios, de que ese grupo se beneficiaría con una cirugía que le permitiría cortar de cuajo la evolución de la diabetes. Ahora, vamos a hacer una pequeña salvedad. La diabetes tipo 2 se genera porque hay una resistencia a la insulina, pero resulta que en su evolución en el tiempo el páncreas empieza a sufrir. Claro, se cansó de trabajar. Y se queda sin reserva. Entonces, vamos a establecer que los mejores resultados están en aquellos pacientes que todavía tienen reserva pancreática. Porque si no existe la reserva pancreática, seguramente la cirugía va a mejorar la situación de su diabetes, pero no curarla. Nosotros la experiencia que tenemos, que está descripta en todos lados, es incluso en pacientes con diabetes tipo 2 dependientes de insulina, hemos logrado, por ejemplo, bajar de manera abrupta la cantidad de insulina, de más de 110 unidades por día a 5 a 10 unidades, por ejemplo. Y seguramente en la evolución, hasta dejarlo sin insulina y sin medicación. Pero volvemos a lo mismo, en tanto y en cuanto el paciente esté concientizado de que tiene que cambiar su estilo de alimentación de por vida. No hay magia con esto. No hay magia con esto. Norman, tengo unas cuantas preguntas más porque el próximo programa lo seguimos haciendo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!